Pero la enseñanza de esta mano es que tenemos que juntar las perdedoras. En esta mano hay cuatro perdedoras, que son dos piques y dos tréboles. Hola, oristas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al video del torneo semanal de Hanoi. Y ese torneo que aparece en competitivo cada fin de semana, nos trae ocho manos de carteo solamente. La jugamos y luego nos comparamos a ver qué hicieron los otros que están en la lista y que jugaron en el torneo. Si no te aparece, solamente tienes que avisarme para que te agregue a la lista. Bueno, número uno tenemos, al parecer, unas cinco vasas en diamante, dos vasas en corazón y una vasa en pique. Tenemos un problema grave en el trébol. No tenemos nada parecido a una parada. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Perfecto, aquí vamos a ganar. Con el rey, de todas maneras. Porque queremos mantener la comunicación. Podríamos haber ganado con el ocho y después jugar el rey y la dama a sobretomar. Pero jugando el rey primero, nos permitimos la posibilidad de hacer la finez de diamante si fuese necesario. En este caso no va a ser necesario porque, como pueden ver acá, estaba el palo tres y dos. Queda solamente la jota. Por fuera, vamos a jugar los diamantes. A ver si ellos se descartan tréboles, obviamente. Es lo que quisiéramos que sucediera. Acá hay una posibilidad de jugar el as de corazón antes de hacer esta jugada. Fíjense que ya hay un trébol allí. Un positivo. Y ahora nos vamos a descartar acá. Entonces nos podemos descartar un trébol. Entonces eso será más bien contraproducente. Que, yo creo que sí, podría ser descartar. Acá, vamos a descartar un corazón. Perfecto. Fíjense que se han descartado hasta el momento cuatro tréboles. Esto es muy bueno porque me da la tranquilidad de hacer la finez de pico. Y acá, no queda otra que hacer la finez de pico. Perfecto. Con el nueve daba lo mismo. Y ahora, obviamente, vamos a el muerto. Y cobramos el último pico. Ahí nos podemos descartar otro trébol. Ahora sí, cobramos corazones. No sé si se han descartado suficientes corazones. Pero puede ser. Mira. Increíble, hicimos las trece bazas. Obviamente, hubo un poco de error de parte de ellos. Pero, muy bien. Catorce puntos. Vamos a ganar un sin triunfo. Abrimos el corazón con este corazón tan anémico. Y la salida, pues, no nos regala nada. Vamos a ganarla en nuestra mano. Tenemos cinco bazas. Faltan dos. El palo obvio a atacar es el trébol. Tenemos que el rey esté de este lado. Por lo pronto, vamos a ganar con el rey o la dama de este lado. Para empezar el rey. Vamos al diez. De desbloqueo. Altas altas. Del lado corto. Y descubrieron que tienen corazones. Podrían ganar cuatro corazones ellos. No más. Eso. Y bueno, acá. No importa si ganamos. Con el as. Con la dama. Ganar con la dama de todas maneras. Dejar esa entrada ya al muerto. Y me voy a jugar rey. Para cobrar. Por supuesto. El corazón allí. Se botaron. Antes vamos a botar el diamante. Ok. Y acá me voy a botar. El corazón. No tengo el corazón para jugar. Así que. Por supuesto. Voy a cobrar esta. Y. No pienso ganar más buzzers. Todos de ellos. Creo que ocho buzzers. Es muy buen resultado. Y súper normal también. No hay nada especial que hayamos hecho. Diecinueve puntos. En esta mano que llegamos. A cuatro corazones. Con. Fíjense ustedes. La cinco dos. Pero es mucho mejor. Cinco diamantes. Fíjense. Me regalaron. Aprovechamos para hacer la. Fíjense. De triunfo. Hay ahí una perdedora en pick. Esta perdedora en corazón. Y. No hay perdedoras. Trebo. Vamos a hacer la llenar acá. Para. Sacar la triunfo. Obviamente. Perfecto. Constado. Semifalle. El rey. Eso nos queda allí. Estaba tres y tres. De hecho. El corazón. Ya no hay que sacar más corazones. Y ahora. Nos toca. Decidir. Que salida. Fue esa de diamante. Del robot. Porque una opción. Es. Entrar al muerto. Para hacer la finesa. Diamante. Y la otra opción. Me parece que es la que voy a tomar. Es. Tratar de afirmar el. El pick está. 3. 3. Yo acá me descarto. Diamantes. No necesito hacer las fines de nuevo. Espero que se funcionaba. Estaba ahí el rey. Pero. Me gustó. Esta forma. Por si acaso. El robot salió bajo el rey. 13 puntos. Que nos llevan a. Este game. Un poco exagerado. Porque sabemos que. Nuestro partner no tiene mucho. Pero. Vamos a jugar. Vamos a poner acá el 9. Crear por allí. Una posición. Interesante. Falta. J10. Entonces. Ahora juega la J. Yo pongo el rey. Y. Si él vuelve a jugar pick. Me regala la fina. La verdad es que tenemos. Esas dos vasas. Cuatro en tregua. Son seis. Así que. Esperemos que podamos sacar. Los tres que faltan. Del corazón. Eso era de esperarse. Y. Esto no tanto. Lo ideal. Es que. Pues. Ellos. Hubiésemos jugado pick. No hubiésemos. Esperado. Tenía tres tregoles. Este robot. Ahí está. Un pick. No es suficiente. Que se haya botado. Un pick. Pueden quedar. Tres diamantes. Y dos picks. Sin embargo. Yo creo que lo mejor. Es. Cobrar. Vamos a ganar. Si está. Tres y tres. El corazón. No está. Así que. El resto de ellos. Hay que ser. Desafortunado. Pero. No había forma. De ganar. Quizás. Sirvamos. Seis picks. No preguntamos. Haces nada. Teníamos todos los paros controlados. Y la verdad es que simplemente dependemos de que el pick esté. Tres y dos. Bueno. Acá nos regalaron estos fines. Muy bien. Pero. Teníamos dos descartes en el diamante. Si el diamante también estaba. Tres y dos. Fuego. Perfecto. Estamos listos porque. Con la dama. Tenemos el diez. De triunfo que queda por fuera. Y. Ya nos dijeron. Nos dieron. La dama de tres horas. Totalmente listos. Muy sencillo. Este tipo de juego. Cuatro corazones. Se metió. El oeste contra el picks. Juego. Estoy jugando con la cuatro tres. En vez de estar jugando. Por ejemplo. Cinco amantes. No es muy buen contrato. Como se imaginarán. Aquí. Por ejemplo. Hay que decidir. Si fallamos. Y corremos el riesgo. De que el palo. Este. Cuatro dos. Dicho sea de paso. Es lo normal. O si nos descartamos. Y vamos a perder la base. Obviamente. Y nos vamos a fallar. Vamos a venirnos. Acá. Vamos a hacer la finés. Que no va a funcionar. El diamante. Ahora tenemos ya un problema. Porque. La pregunta acá es. ¿Qué tal? El corazón 3-3. Está. El diamante 2-2. Ok. No se ve tan claro. Vamos a aplicar los view. Vamos a ver. Que tal. Entonces le queda el 10 de corazón. Al robot del este. Y nos queda a nosotros. La sabiduría. De que tiene. 7. X. Esperamos. Un corazón. 3. 4. Creo que. Así que. Esta va a ser nuestra última base. 7. 2. 3. 3. 1. Perdón. A la finés. 3. 2. Hay que recontar. Tenía 7. 3. 3. 3. 2. Corazones. Y por lo tanto. Un solo. Así que. 9. De base. Nada más. No cometimos un error. Pudimos haber cumplido. La verdad. Si hacemos la finés de pi. De diamante. Antes. Porque no va a cobrar un treor. Y al final. Un error allí. Podemos habernos caído. Mejor dicho. Lo pudimos haber cumplido. Y nada más. 18 puntos, 5 splinter, no le pudo haber interesado menos, esta salida molesta muchísimo, no voy a poner el jaco, no me aguanto poner el 8 porque quiero jugar trébol de frente a finesse, estaba 3 y 2 el triunfo, menos mal que no puse el 8, y ahora vamos a hacer la profit finesse de trébol, wow, me engañó, nunca, nunca hace eso, acá no me queda otra que cobrar mis tréboles, y esperar que se hayan descartado muchos, porque de lo contrario no vamos, yo creo que no se votaron nada, si aquí cantemos mal la jugada correcta es, pues, primera ronda de triunfo, y en ese punto, rey de pique, porque lo único que necesitamos es fallar un pique en el cuarto, no nos importa el 3, podemos perder dos bases y no tenemos problema, un verdadero problema reside en el pique. 5 corazones, wow, no 6, a ver, bueno, vamos a hacer 6, pero estamos jugando 5 corazones, tenemos 2 perdedoras en pique, 2 perdedoras en diamante, pero tenemos este palo maravilloso de 3, no vamos a hacer la finesse de diamante, vamos simplemente a sacar los triunfos, que están 1-1, digamos 7-4-11, y ahora desbloqueamos, acá, vamos al muerto, ya podríamos haber, y en arrey vamos a descartar los diamantes perdedores, así que, 12 bases, como dije, en plan, espero que no hagan la finesse de 3-3, y pues tenemos una mano mala, la 7, no sé si hay otra mala por allí, vamos a ver qué tal, creo que había una mano más, donde se podía hacer más extra, yo creo, ahí está, 63% y la mano mala, la número 7, grave error allí, no contar, y pues hay un 50%, que esperemos que se mantenga, tenemos un 83%, la mano 1-73 apenas, pero como pueden ver, solamente 8 personas han terminado el torneo, ya veremos los resultados finales, y bueno, están los resultados, ya tenemos a Antonio Hernández, de Venezuela, en primer lugar, con 75%, en el resultado, seguido de Diego Strobel y Filipe Cazabón, de Chile, ambos, nosotros llegamos en el noveno lugar, acabó varias manos, conversables, por ejemplo, la mano número 4, esta es una mano, si se quiere, sencilla, es cierto que nuestros diamantes, están terribles, pero, en líneas generales, nosotros queremos jugar el corazón del muerto, hacia rey dama, no solo porque, en general, jugamos hacia los honores, sino además, porque tenemos muchas entradas al muerto, para hacer esto, para después ganar la jota, si aparece la semifallo, o duplo, pero también, porque sabemos que el este, es quien debe tener el as de corazón, no o este, o la subasta, en general, los puntos los tiene este, así que esa mano debería haberse cumplido. La mano 6, también, como habíamos dicho, se podía cumplir si guardábamos un trébol de entrada al muerto, o de entrada a nuestra mano, o a lo mismo, y, hacíamos la finez de diamante que, la idea del restricted choice, trae. Tenías que, como la persona que jugó acá, jugar el as, y ahí estás descubierto con los triunfos, pero ahora, haces esta finez. Porque esta finez, bueno, restricted choice, es una jugada típica de estas situaciones, donde te faltan dos honores, dos cartas seguidas, y cae una de ellas. Y esta, yo creo que esta es la mano más importante, más importante aún, de hecho, que la de las entradas, que también era valiosa, pero la enseñanza de esta mano es que tenemos que juntar las perdedoras. En esta mano, hay cuatro perdedoras, que son dos picks y dos tréboles. No nos importa perder dos tréboles, a la cuina y al as, lo que sí nos importa es no perder dos picks, y para no perder dos picks, tenemos que jugar el pick temprano, el rey, y fallar un pick en el muerto. Los tréboles no nos importa, en líneas generales, que el ocho esté tercero o cuarto, es suficiente, para que podamos perder solo dos vasas de tréboles. Es importantísima esta mano en, se llama, la planificación, contar las vasas que tiene seguras, y contar las perdedoras en contratos a palo, para luego, pues, tomar la decisión correcta. Como siempre, espero les haya gustado el video, les pido que dejen su like en YouTube, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que me avisen si quieren jugar el torneo, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.